Bueno y los padres y familiares de las víctimas fatales de la represión en Nicaragua culpan a las autoridades por las muertes. Lo mataron cobardemente, muy cobardemente lo mataron a mi hijo. Son unos serviles de la familia Ortega Murillo y a ella es la que le pido que me hagan justicia por mi hijo. Yo le he hecho la culpa a la familia Ortega Murillo. Porque ¿qué ganó con apoyar? La policía no lo... Ahí mira, él cae a la casa a la par de la policía y el policía no hace nada por levantarlo, por pedir auxilio. Ahí es la gente de este lado la que le están diciendo. Le pegaron. Se llama, es un oficial del distrito 5. Se llama, le dicen Valle Valle, pero nombre no le sabemos. Solo sé que le dicen Valle Valle. Las pruebas están. Está una muchacha que le pegó a ese oficial y le dijo, maldito, le mataste al muchacho, mataste. Si te están ayudando, lo están apoyando. Lo mataste. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENID, ha confirmado que al menos 34 personas fueron asesinadas durante las protestas, la mayoría en la capital. Pero la lista podría aumentar en las próximas horas. Entre tanto, otras organizaciones defensoras de los derechos humanos en Nicaragua, como la Comisión Permanente de Derechos Humanos, afirma que la cifra de muertes asciende a los 60 y responsabilizan al presidente Daniel Ortega de las mismas, a los comandos de la Policía de Nicaragua por cumplir la orden presidencial de reprimir, sin importar las consecuencias. ¡Gracias!